Paulina García, que está con nosotros, forma parte de este panel. Ella en su calidad de vocera de RACH, la red de actrices de Chile. También nos acompañan desde el mundo político, la diputada de Revolución Democrática, May Torcini. Bienvenida, diputada. Gusto tenerla por acá nuevamente. El gusto es mío. Feliz de venir cuando quieras. También está con nosotros Gael Yeomans, diputada del Partido de Convergencia Social. Y una de las impulsoras del proyecto, bienvenida también. Muchas gracias, bueno. Feliz, en verdad. Es el Estado permanente. También está con nosotros la diputada de Revolución Nacional, Marcela Zabat. Muy bienvenida, diputada. Muchas gracias por la invitación. Y también Bárbara Sepúlveda, que es abogada y directora ejecutiva de Abofen, Asociación de Abogadas Feministas, que también nos va a ayudar hoy día a aclarar una serie de conceptos que a lo mejor no manejamos del todo respecto a lo que estamos viviendo. Muy bienvenida también. Muchas gracias. También muy feliz. A ver, hagamos un contexto. Lo de ayer es histórico. Es realmente un... quizá no lo podemos ni siquiera dimensionar todavía, pero es un hecho realmente histórico. Le pregunto a las chicas que vienen desde el mundo del poder, de la política, que estuvieron ayer ahí y que conocen la trastienda. ¿Qué es lo primero que podemos destacar de este gran acuerdo que se logra ayer y que se... y que se... trasunta, ¿no?, en una votación positiva del Senado. ¿Quién quiere hablar? Ayuda, partimos. Ya. Primero, para reconocer a mis compañeras que están acá presentes, porque esto fue un trabajo arduo, no fue fácil. O sea, las primeras reuniones, juntarnos a nosotras primero, que somos feministas, pero venimos de distintos femeninos. O sea, también tiene que ver con nuestra postura en la política. Nosotras que somos parte del Frente Amplio, partidos de izquierda, con la Marce, que es la derecha, pero también con el mundo social. Y ese también es mi primer reconocimiento. Se lo dijimos ayer a todas las compañeras que estuvieron desde las calles también, presionando porque exista paridad y porque existan también otros derechos que nos faltan acá. Y gracias a ellas es que logramos este primer hecho histórico. O sea, si no fuera por la presión del movimiento feminista hasta la fecha, la verdad es que no contaríamos con paridad ni tampoco con otros derechos mirando hacia atrás. Y en eso, al menos, también reconocer especialmente a la red de politólogas y decirlas con nombre y apellido. A la Carolina Garrido, también a la Julieta Suárez, a la Javiera Arce, que estuvieron atrás, estuvieron acompañándonos durante todo este tiempo, no solamente en imaginar cómo podría ser una constituyente paritaria, la propuesta la escribieron ellas. Esta propuesta histórica a nivel internacional, que no tenemos en ninguna parte del mundo a mantenerla en Chile, pero también estuvieron acompañándonos en todo el proceso. O sea, las conversaciones con los parlamentarios en convencer, que la verdad es bien difícil. Fuimos bien cuestionadas solamente por ser mujeres y levantar una propuesta desde nosotras, articularnos entre nosotras, convencer a nuestros parlamentarios, propuestas técnicas, claro. O sea, la verdad es que es complejo y lo hemos visto también en otros proyectos de ley, cómo nos cuestionan a nosotros solamente por el hecho de ser mujeres, el levantar ciertos proyectos de ley y si efectivamente se puedan realizar o no. Quiero conocer una parte de la trastienda, porque faltaban votos, faltaban votos al oficialismo. Yo entiendo que el senador Menos José Sandón hizo algo, ayudó también, como en un... ¿Se puede contar eso o me estoy metiendo en una trastienda prohibida? A ver, yo primero agradecer que es este espacio, este espacio de poder conversar, de poder contarles a los chilenos y a las chilenas cuán felices estamos y cuánto nos costó también. Me uno completamente a las palabras de aquí, mi compañera, que... Como compañera, ahora somos compañeras de trabajo, de justa, por la paridad. ¿Y por qué? Porque fue un trabajo de verdad que vamos a recordar, donde la sociedad civil estuvo presente, donde las manifestaciones hicieron presión, pero también el más del 40% de las mujeres que son gestas de hogar en Chile y las discriminaciones que ellas viven todos los días nosotros las tenemos presentes. Y yo creo que las vivimos y sentimos esa emoción de estar representándolas a ellas en cada momento, en cada trámite, en cada gestión que tuvimos que hacer interna en este proceso tan arduo y emocionante. Yo no puedo dejar de ponerle ese tilde porque de verdad que todo en todo minuto nos pasó esto. Eran llamados de mujeres que desde su realidad nos hacían sentir que esto valía la pena. Diputada, confírmeme el dato que le planteé de Manuel José Sánchez. Por cierto que ayuda. Quiero seguir reconociendo, porque este fue un trabajo en equipo. Renovación Nacional entendió al pie de la letra que tenía que poner los votos suficientes para que tuviéramos paridad. Y ayer no solamente los pusimos sobre la mesa en la Cámara de Diputados, sino que también en el Senado. El señor Manuel José Sándón hizo un trabajo ahí de perilla porque ayudó a que se corra el cerco. El mismo trabajo que tuvimos que hacer en la Cámara de Diputados, él de alguna u otra forma lo lideró en el Senado. Y claramente fuimos un equipo. Un equipo con también las colegas de Renovación Nacional. Yo quiero aquí reconocer mis compañeras también de Renovación Nacional. A Erika Oliveira, a Paulina Núñez y a Jimena Sándón. Porque fueron mujeres que también se atrevieron desde un principio a levantar esta bandera. Tenemos que recordar que el primer proyecto, si bien fue redactado por la red de politólogas, es porque el esfuerzo fue transversal y lo presentamos todas las mujeres en forma transversal. Luego tuvimos que poner nombres de hombres de Renovación Nacional por una trastienda que ocurrió ahí y todas las artimañas que tuvimos que utilizar para que el procedimiento y la tramitación no se invaliaran en términos formales también. Tuvimos que cuadrar el fondo, pero también la forma. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Si habían solo de mujeres no se podía llevar adelante? No, no, no. Porque en el inicio de esta tramitación tuvimos que ingresar un proyecto. ¿Qué era? Transversal. Mujeres. Primero en la indicación. Una indicación. ¿Te acordáis? Esta indicación fue cambiando, fue mutando. Mujeres en forma transversal. Y aquí todos los partidos estuvimos presentes y fue una conversación y fue una reunión de verdad. Pucha, en algún momento tenemos que escribir todo lo que hablamos en esas reuniones y en 10 años más juntarnos quizás. Hoy día lo hablaba con la llana Proboste que en 10 años más nos tenemos que juntar. La retiramos. Bueno, muchas cosas y muchos detalles técnicos. Y en ese minuto además se pone en duda que votáramos esa indicación en la sala porque de alguna u otra forma pasaba a llevar el acuerdo del 15 de noviembre. Entonces, como se amenaza con el quiebre de Chile, nosotros tuvimos que tomar una decisión. Y luego tuvimos que volver a ingresar. Esto como un proyecto de ley. Y ahí las compañeras dijeron, nosotros no queremos perder la posibilidad todavía de aprobar lo que está hoy día en votación. La indicación. Así que hazte cargo o más bien en el fondo ve lo que se hace. Y ahí la Organización Nacional puso todas las firmas en el proyecto. Entonces ahí reconocer también a mis compañeros hombres que se pusieron con la firma y con la valentía y la convicción de apoyar esto en todo minuto. Porque hubo presiones, hubo llamados por teléfono y los que votaron en el primer trámite a favor siguieron hasta el final y agradecer también a quienes se sumaron porque en el trámite y en el debate arduo, como digo, con muchas presiones, ellos fueron creyendo en esto y se dieron cuenta que era importante. Ahí está poniendo una foto, diputado Orsini, con las poleras. Que es la misma que anda trayendo hoy día. Es mi nuevo uniforme, lo voy a usar hasta que tengamos paridad en todo. Da gusto ver que en esa fotografía hay mujeres de diversas sensibilidades políticas con unidad. Hemos hablado aquí en muchas oportunidades que la gente a través de CADEM señala que quieren que los políticos lleguen a acuerdo. Y aquí tenemos una posibilidad, un ejemplo concreto de que cuando hay voluntad se puede. Cuesta, pero se puede. ¿Qué pasó? No, estoy esperando la pregunta. Sentía que querías decir algo así como, sí, pero no. Que vi las imágenes. Estoy viendo las imágenes y todavía se me paran los pelos porque de verdad que fue un día muy, muy emocionante. Para ser sincera, yo era de las poco optimistas. Siempre fui de quienes pensaba que había una trampa atrás de todo, que no había que estar tan confiada. Porque efectivamente cada vez que avanzábamos con algo había alguna traba. Partimos, como decía la Marce, primero presentamos una indicación a el proyecto de reforma constitucional que habilitaba el plebiscito para la nueva constitución. Para mí y para nosotros como feministas era tremendamente importante que la paridad estuviera en el corazón y en el inicio de este proceso y no fuera un accesorio. Porque pasa que las demandas feministas tienden a ser siempre secundarias, siempre tienden a ser un accesorio de una demanda principal. Y nosotros lo que estamos pidiendo es tener una democracia que sea feminista. Y eso requiere de señales como esas, que fuera que estuviera desde un principio, no que fuera algo que tuviéramos que ir a ganar después, si es que efectivamente se podía. Entonces, para nosotros era tremendamente importante que se aprobara ahí. Y dijeron, no, sí, tranquilidad, lo vamos a lograr, vamos a meter una indicación. Bueno, en verdad nos hubiera gustado que desde el primer acuerdo, el 15 de noviembre, se incorporara. Pero nos dijeron, no, tranquila, después va a venir una mesa técnica que lo va a resolver. Se hizo la mesa técnica, no se resolvió y dijimos, no, tranquila, vamos a meter una indicación. Y con la indicación lo resolvemos. Ya estábamos con la indicación y ahí la derecha quedó un poco la embarrada y Renovación Nacional, que habían puesto las firmas, dijeron, no, mejor la indicación no, mejor hagamos un proyecto de ley. Entonces perdimos la indicación y fuimos al proyecto de ley. El proyecto de ley no, sí, el proyecto de ley sí, sí, lo aprobamos la cámara, se perdió en el Senado. Entonces, cada vez que uno pensaba que lo iba a lograr, se iba cayendo, se iba cayendo. Y la verdad es que yo llegó un momento en el que pensé que no lo íbamos a lograr. Pensé que iba a haber una traba tras otra traba tras otra traba y que finalmente, como nuestro sistema político le entrega una capacidad de veto a unas minorías, yo pensé que esas minorías iban a hacer su trabajo como lo han hecho en otras oportunidades. Y íbamos a irnos a la casa de nuevo con una frustración, pero no. Yo quisiera, aprovechando que tenemos una abogada acá, que nos digas, Bárbara. Tres, en realidad. ¿Ah? Tres, en realidad. Tres, en verdad, sí, pero como en su calidad de abogada feminista, ¿no? Sí, sí, sí. ¿De qué hablamos cuando hablamos de paridad, desde esta perspectiva? La paridad es un principio democrático. Significa, sencillamente, que se reconocen como pares a las mujeres y como pares en el sentido de que sujetos políticos, que tienen igual poder, igual autoridad política, para decidir sobre los asuntos políticos. Hoy día, todas las democracias del mundo avanzan en paridad. Las democracias paritarias que se han denominado hoy día, además, con el apoyo de los organismos internacionales de derechos humanos, con organismos asesores gubernamentales. Y, bueno, sencillamente a mí me parece que hablamos de paridad, hablamos de representación, de redistribución, de reconocimiento. Y también tenemos ejemplos a nivel mundial que han intentado avanzar en paridad en sus procesos constituyentes. Y es muy bonito lo que dicen también, Maite, respecto de la oportunidad histórica, como el único momento, quizás, en la humanidad en que nuestro país puede ser realmente la vanguardia en materias de género. Y, además, situarse como el primer país en la historia que va a tener una constituyente realmente paritaria. Porque el que más se acerca es el ejemplo de Islandia, que alcanzó un 40%, porque, además, tenía esta cuota de resultados que era 60-40. Tenemos otro ejemplo en la región, Bolivia, Ecuador. Bolivia con un 34%, Ecuador con un 35%. Hay otro ejemplo, el 2011, en Túnez, es un ejemplo bastante paradigmático porque también rompe con muchos mitos. Hay muchos mitos en torno a la paridad de esta idea de que no se trata de la representación de las mujeres, sino más bien es una cuestión de mujeres feministas nada más. O de mujeres que son progresistas y no, por ejemplo, mujeres conservadoras. Pero en Túnez, por ejemplo, la paridad que se adquiere, que es una cuota, también es baja, es bordeando el 30%. La mayoría de esas mujeres electas fueron mujeres ultraconservadoras, que promovía la ley Sharia, que es la ley islámica. Y, por lo tanto, luego terminan votando, además, con cuestiones que son, para nosotras, por lo menos, retrocesos para las mujeres. Entonces, evidentemente, hoy día hay ejemplos a nivel mundial que nos muestran que esto no solo es importante, sino que, además, es necesario. Es una medida de justicia proporcional, lógica, numéricamente correcta, además. ¿Cómo se había tomado del mundo de la cultura este tremendo logro que se desarrolló ayer en nuestro Senado? Con una alegría inmensa. La verdad es que tuvimos una reacción eufórica porque estábamos como la Maite, pensando que esto no la íbamos a lograr. Yo ya había escrito una columna y a Rachi diciendo, esto es así, esta es mi impresión. Y me mandaron así como unos tap-tap. Pero es impresionante y me sorprende cuánto nos ha costado a las mujeres todo lo que hablábamos recién. ¿Cuánto les puede haber costado a las mujeres llegar al voto femenino? Algo básico hoy día, algo que ni siquiera... Nadie cuestiona. O sea, es que es de una simpleza, de una obviedad. Y es sorprendente que todo tenga que ser un esfuerzo enorme. Me alucina. Así que, nada, estamos felices. El domingo vamos a marchar como nunca. Invito a todas las mujeres a marchar el domingo con toda la tranquilidad del mundo. Allá. Invito a todas las mujeres a marchar este domingo con toda la tranquilidad del mundo. Con toda la calma. Vengan con sus hijos. Va a ser una marcha hermosa. Vamos a protegernos entre nosotras. Vale la pena. Creo que tenemos que recordar todo lo que nos ha costado y los triunfos que hemos logrado. A pesar de todo y con las ganas de todo, vamos por esa marcha y por la huelga. Domingo 8 y lunes 9 de marzo. Es mundial. En todo el planeta se celebra ambas cosas. Conversábamos aquí de los aportes transversales que se generaron para poder sacar adelante esto. Sin embargo, no todos quedaron contentos, no todos quedaron conformes. Escuchemos algunas de las declaraciones, positivas y negativas, respecto a lo que ocurrió ayer. Quiero pedirle a mis colegas que no le tengamos miedo a los cambios. Que la paridad va a ser un aporte. Porque si queremos una constitución legítima y que se mantenga en el tiempo, esta tiene que ser democrática, participativa y paritaria. Si no, esta mesa nace con una pata coja. De nada sirve que algunos escriban textos o hablen en favor de las mujeres, pero cuando están aquí votan en contra de iniciativas como esta. Aquí hay algunos que son los que, no sé cómo, se iluminaron con la verdad y lo que es correcto. Y hay otros que son los incorrectos, los cavernarios y los que parece que no tienen espacio en esta sociedad porque hay alguien que quiere imponer su visión incluso con violencia. Pero no solo con violencia, sino que además con falta de respeto a la visión y a la opinión del otro. Señor Presidente, así no se construye una democracia. Así no sé cómo vamos a construir la futura constitución que se supone va a ser la casa de todos. Si ya ni siquiera es legítimo votar de una o de otra manera en el plebiscito. No, señor Presidente. Si es que uno opina de una manera distinta, no lo escuchan. Le dan la espalda, lo golpean, no lo dejan pasar y le dicen que solo si es que realiza el acto de bajarse del auto y de hacer un baile como en Alemania nazi, señor Presidente, solo ahí y solo así. Lo dejo entonces decir cuál es su opinión con suerte porque de otra manera se ejerce violencia. Señor Presidente, yo no estoy de acuerdo con si es que sale electo un hombre de la democracia cristiana sea reemplazado por una mujer del Partido Socialista, porque el votante eligió una visión de sociedad. No creo que se tenga que meter la mano en la urna para lograr la paridad. Aquí hay algunas de las declaraciones, hubo otras más también bastante incendiarias. Nos vamos a hacer cargo de eso. Quiero solamente recordar que la votación fue 28 votos a favor, con los votos además de Carmen Gloria Aravena, de Gópolis, RN, Manuel José Sandón, Juan Castro y Rafael Proenz. RN, Carmen Gloria. RN, perfecto. Era de Gópolis. Fue de Gópolis, sí. Se le electa por Gópolis, pero se fue a RN. En contra, en Abomber, Luz Eliana Evansperger, Iván Moreira, Alejandro García Huidobro, Víctor Pérez y Juan Antonio Coloma de la UDI. Y cuatro abstenciones que fue Rodrigo Galilea de Renovación Nacional, José García también del mismo partido, Felipe Caste de Gópolis y David Sandoval de la UDI. A favor de RN también Rafael Proenz. Sí, lo mencioné a Rafael. Aquí me llama la atención la última declaración, la de Ena Bombay, donde hace una serie de imputaciones respecto a lo que se había votado. Y por ahí se ha dicho que probablemente su intervención no guarda relación directa con lo que realmente se votó. Me gustaría pedirle a la diputada Orsini que con una pizarra pudiéramos aclarar esos puntos y a ver si podemos, para que nos quede claro todo, ¿no? Y evitar cualquier permiso. Yo voy a explicar de la manera más didáctica posible. Eso, por acá. Venga. Este... Porque ella señalaba... Este mecanismo. ¿No está dispuesto que eventualmente un hombre de la UDI sea cambiado por una mujer socialista? No, eso nunca podría ocurrir. Jamás va a ocurrir. Jamás va a ocurrir. El ejemplo que la senadora da podría ocurrir en un caso muy excepcional. Ya. Voy a explicar ahora cómo. La fórmula tiene dos mecanismos. A veces alguna gente le llama mecanismo de entrada, mecanismo de salida, paridad en las listas y paridad en el resultado. Paridad en las listas es la primera parte del mecanismo. Que consiste en que cada lista que se presenta tiene que tener un 50% de hombres y un 50% de mujeres en el caso de que sea par. En el caso de que sea impar, ningún sexo puede superar al otro en uno. ¿Ya? Perfecto. Así, por ejemplo, acá puse una lista de seis. Esto, perdón, ¿esto si fuera convención constituyente o convención mixta? No. Este sistema se aplica para la convención constituyente. O sea, 100% de los delegados elegidos. 100% y también se aplica para el 50% de los delegados de la convención mixta. Perfecto. No así los del Congreso. No así a los del Congreso. Entonces. Por lo tanto, no hay paridad. Por lo tanto, no puede... Si fuera la convención mixta. Si es convención mixta, no hay paridad. No hay paridad. Es importante ese punto porque algunos confunden comisión mixta con que tenga paridad. Como si fuera 50 y 50, pero no es así. De hecho, no puede. La comisión mixta es que tengan parlamentarios que están actualmente en ejercicio dentro del órgano constituyente. Exactamente. Solo se elegiría la mitad de... Exacto. Entre las personas que se quieran presentar y otros vengan desde el Congreso. Como no se les aplica la paridad. Hoy día tenemos solamente el 23% de las mujeres. Correcto. Exacto. O sea, tendríamos que estar todas. Claro. Si le aplicaras paridad. Exacto. Pero no corre la red. Pero no corre. Perfecto. Entonces. Entonces. Mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre. 50. No, primero. 50%. Perfecto. Tienen que ir intercalados, mujer, hombre. Y todas las listas tienen que ser encabezadas por mujeres. Perfecto. ¿Sabes por qué es importante eso? ¿Por qué es importante eso? Porque los estudios dicen que más o menos el 10% de los votos se van a las cabezas de listas. Porque muchas veces la gente quiere votar por un proyecto más que por una persona en particular. Entonces la gente dice, bueno, ¿sabes qué? A mí me gusta el proyecto del Frente Amplio, así que voto por el Frente Amplio. Y votan por el primero de la lista. Entonces, estar en la cabeza de la lista genera siempre un beneficio. Entonces, ¿se encabezan por mujeres? Se ven. Este es el mecanismo de entrada o la paridad en las listas. Luego, ¿cómo se asignan los escaños? Esa es la segunda parte de este sistema. En este distrito, este es un distrito que elige cinco constituyentes. Entonces, como eligen cinco, las listas son de seis. Porque es N más uno, se llama esa fórmula. Se pone seis. Vamos a imaginar que este es el distrito de Gael. Gael, en el distrito 13, se elige en cinco parlamentarios. Entonces, nosotros después de tener las listas así, aplicamos el sistema electoral vigente, que es el sistema DAHONT. ¿Ya? Que lo que hace es un sistema, es complejo, no es necesario que lo explique, pero suma las listas y va dividiendo por uno, por dos, por tres. Entonces, imaginemos que aplicamos el sistema DAHONT y entra, esta fue, entra el de acá, entra el de acá, entra uno, dos, una mujer de acá, un hombre de acá y un hombre de acá. Imaginemos que así quedó si aplicamos el sistema electoral. Entonces, ¿cómo quedó? Entró una mujer, un hombre, una mujer, un hombre y un hombre. ¿Qué tenemos? Paridad. Fantástico. No hay nada que corregir, no hay nada que arreglar, ¿cierto? O sea, uno podría decir, claro, como son cinco, siempre va a quedar un sexo... Porque dijimos que no puede superar en uno. Exactamente. ¿Cómo es impar? Claro, si hubieran quedado cinco y uno... Ahora les voy a mostrar qué pasa. O sea, en este caso funciona. Hace una cosita. Para ayudar aquí a... Esto ocurre en los distritos pares, cuando haya paridad, en los distritos pares no vamos a tener que hacer ninguna asignación paritaria. Luego, cuando en un distrito es impar y existe una diferencia de uno solamente entre un género y otro, tampoco hay que hacer ningún tipo de asignación. Perdón, diputada, si aquí se hubiera elegido seis y quedan tres y tres, perfecto. Nada, no hacemos nada. Se queda tal... Acá, así como está, perfecto. Este que tiene cinco, mientras la diferencia no sea de uno, perfecto. Claro. Pero imaginemos que acá, en esta lista que integró dos, en vez de que entrara el hombre, vamos a poner el caso dramático, entra dos mujeres. ¿Cierto? Borramos un hombre y tenemos una mujer. Chuta. Ahí se nos acabó la paridad. Porque quedaron tres mujeres y dos hombres. Ah, no. Seguimos teniendo paridad. Seguimos teniendo paridad. Tendríamos que, además de ella, acá este también salió ella. Entonces, acá también... O sea, perdón, para el caso anterior, ¿hasta dos? Sí, pues hasta dos, eran dos y tres. Ya, acá entraron cuatro mujeres y un hombre. Justo lo contrario que pasó en el distrito de Gael, que ella es la única mujer. Correcto. De hecho, ¿sabes? Hagámoslo más didáctico y juguemos con el de la Gael. Hagámoslo al revés, ¿ya? Ya. Machos y hombres. No, porque voy a decir los nombres para que seamos divertidos, para que sepan quién se hubiera quedado. Para que sepan quiénes son los hombres. El más votado en el distrito de la Gael fue Alejandro Telier. ¿Ya? Entonces, Telier es el más votado. Telier ingresa, porque es el más votado. Correcto. Vamos asignando de a uno. Ingresa Telier. Luego, el segundo más votado era el Tucapel Jiménez. Segundo más votado, el Tucapel. Entra. El tercero más votado viene Eduardo Durán. Durán. ¿Durán es el tercero más votado? El tercero. Ya. Entra Durán, que no le gusta la paridad. Entra Durán. Importante. Luego, el cuarto más votado, Fregó, ya están los tres hombres. Correcto. Entonces, el que viene tiene que ser mujer. No puede integrar ahora un hombre. Perfecto. Entonces, ¿quién era el cuarto más votado? Cristian Moreira, que tampoco le gusta la paridad. Cristian Moreira, que tampoco le gusta la paridad. Según esto, Moreira no quedaría. Imaginemos que esta es la lista de Cristian Moreira. Correcto. Entonces, acá ya no puede entrar las listas más votadas e ingresan los que tocaron. Perfecto, sí. Acá ya no va a poder entrar Moreira. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Esta era Moreira? Sí. Esta es su lista. Correcto. Este es su partido. Entra del mismo partido el del sexo que quedó subrepresentado. Pero con una salvea. No entra Moreira. Que esa asignación o esa corrección se va a hacer siempre en la lista menos votada del distrito. Claro, por eso. También es importante. Los más votados ingresaron. Sí. Acá recién... No, la lista es partidaria. Porque finalmente el voto es personal, pero el voto ingresa a una lista de partidos. Una lista, correcto. Entonces, por eso ocurre lo que ocurre hoy día, que sería como ejemplo y como falla y crítica al proyecto nuestro de Paría. Pero en verdad es una crítica propia del sistema proporcional de Don, no es nuestra. Desde ese punto de vista, se descarta lo que decía la senadora Bomber, que decía, por ejemplo, en este caso, no lo reemplazan por un socialista sin duda, sino que por alguien de su propia lista. De su mismo partido. De su mismo partido. De su mismo partido. Entonces, en vez de entrar de ni siquiera solo de la misma lista, es del mismo partido. Es del mismo partido, no de la misma lista. Perdón, ¿y si fuera independiente? Lo mismo. De la lista del independiente. De la lista del independiente. Dentro de la lista. Entonces, claro, en vez de entrar Moreira, hubiese entrado la mujer de su partido y luego hubiese ingresado la Gael. Acá. Perfecto. ¿Se entiende? Entonces, acá se hizo la corrección. Correcto. Se hizo la corrección en la lista menos votada del mismo partido. ¿Cuándo podría ocurrir lo que dice la senadora Bombay? Cuando un partido solo lleva un candidato. Entonces, si imaginemos que el partido, como decía la senadora, en esta lista de seis, solo llevó un candidato. Es el único candidato y esa lista, además, es la lista menos votada y toca hacer la corrección en esa lista. Claro, efectivamente, podría ocurrir. Pero cuando... ¿Y ahí cómo se dice? Entonces, obliga a los partidos a llevar siempre más de un candidato. Correcto. Pero si es que eventualmente ocurriera eso, que fuera uno solo, pongámoslo en el caso de la UDI, ¿ya? Porque es la senadora Bombay lo que lo decía. Pero siempre de la misma lista. Por eso. No va a entrar nunca de la socialista. Por eso. No sería otro UDI, porque no había otro UDI, pero va a entrar alguien de la misma lista. De la misma lista. De los pensamientos afines. Claro. Jamás se va a saltar a otro partido político o a otra lista. A otra lista, no. Podría ser a otro partido de la misma lista cuando llegaran un solo candidato, pero eso es muy raro. Eso ocurre solamente, también eso es bueno para explicar el N más 3, eso tiende a ocurrir en los distritos que son muy pequeñitos, que son listas chicas. Entonces, por ejemplo, en Aysén, que son tres, entran tres constituyentes, dijeron, y bien, algunas personas dijeron, oye, ahí va a pasar eso. Porque como son las listas chicas, los partidos de una coalición son, por ejemplo, cuatro partidos, entonces cada partido lleva un candidato. Entonces, ¿qué hicimos para no tener ese problema? A los distritos chicos se le agregan, en vez de llevar, porque en los distritos grandes, si entran cinco constituyentes, las listas son de seis. Correcto. A eso se le llama N más uno. Entonces, lo que hicimos fue hacer un N más tres para los distritos chicos, para que sea más candidato y no ocurra lo que dice la senadora Bombay. Dice esto, me llama la atención porque yo en poco rato, sin ser un género en los matemáticos, lo entiendo. ¿Será que no se explicó bien, no se entendió? Porque el argumento que plantea realmente, a la luz de esto, a menos que, diputada, usted me esté engañando en este minuto, no logro entender el argumento que plantea ella. No, 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 o sea, yo diría primero, ahí hay una postura política, por parte de la senadora en este caso, y porque, a ver, nosotras explicamos, no en una oportunidad, en todas las oportunidades legislativas explicamos cómo procedía este sistema. Entonces, tanto en la Cámara de Diputados tuvimos sesiones, se invitó también a distintas organizaciones, las mismas redes de politólogas explicaron continuamente cómo funcionaba el sistema. Entonces, no es desconocimiento, en absoluto no es desconocimiento, simplemente es que hay un uso político para tratar de decir que acá se mete la mano a la urna cuando no es así. Además, perdón, pero Ena, de profesión, es cientista política y además creo que tiene magister en sistemas electorales. Pero, ¿alguna vez que aclarar a qué o no volvamos a...? ¿Se quedó claro? A mí me quedó claro. No es un sistema fácil de entender a priori, pero tampoco es... yo creo que es más difícil de entender el sistema de descenso en el fútbol chileno, ¿ah? Que los de los centavos... Tampoco modifica tanto lo que ya tenemos. Es que el sistema de representación electoral ya es un sistema que distribuye escaños de una manera bastante especial, porque tiene que ver también con para qué está diseñado el sistema político. Y en este caso el sistema de representación que nosotros tenemos privilegia la participación de los partidos políticos en pactos. Por lo tanto, también, por eso decían, como la importancia de la lista, porque los votos van a sumar a las listas y después se distribuyen los escaños proporcionalmente. Por eso es un sistema de representación proporcional, con el factor de... Entonces, por eso también cuando dice la senadora Fonbaer que se mete la mano en la urna y que esto alteraría, dice, como... Yo creo que ahí está esta idea preconcebida, o que quieren instalar, de que en Chile el sistema electoral fuera una persona, un voto, y que eso fuese directo. Entonces, los más votados son los que salen, y eso no es verdad. Entonces, y eso lo hemos visto en varios ejemplos. Eso lo funciona para la presidenta. Los más dramáticos son el... Para dar un dato, de 29 distritos en Chile, en 27 han quedado personas más votadas de las que han quedado electas. En 24 de 28 y en 6 de 7 circunscripciones senatoriales. De hecho, la del senador Chaguán arrastró, que dejó afuera a Andrea Molina, que tuvo, además, ella... Más de 60 mil. Ella tuvo 64 mil. El senador Puff. Claro, lo arrastra, y deja afuera. Por ahorita tiene más votos. Perfecto, deja afuera a Andrea Molina con 64 mil votos, y entra Puff con 14 mil votos. Y luego también el distrito 10, el de, por supuesto, Yoyo Jackson, donde arrastra a dos diputados que habían sacado menos del 2% de los votos. Permítame un segundo, está interesante esta conversación. Es difícil el alambicado, pero tenemos que irlo conociendo, porque finalmente es la forma que vamos a tener que elegir, eventualmente, de por todo lo que diga el plebiscito, a nuestros constituyentes. A una plebiscito por medio, se escribirá una constitución con paridad de género, nunca se había hecho en la historia de la humanidad, como lo dijo la diputada el día de allí, y es relevante eso. Somos vanguardistas desde esa perspectiva. Quiero preguntarte, Paulina, y de cara también a lo que son todas las reclamaciones históricas del movimiento, ¿qué es lo próximo? ¿Cómo continúa la agenda del movimiento de cara también al 8 de marzo? Continúa con toda la intensidad del mundo, nos queda mucho trabajo por hacer todavía. Esto es un triunfo histórico sin duda, y que logra unir a la ciudadanía de las mujeres con el mundo político de todos los colores, por lo que puedes ver, y sobre todo sintonizando esta calle que viene pidiendo tantas cosas hace tanto rato, y desde el estallido más, con un congreso que busca ponerse también en línea con una ciudadanía que está despierta. ¿Podríamos hacer un paralelo entre esta paridad y paridad, no sé, en cargos públicos, en el aparato estatal? Bueno, a eso iba, que lo que viene ahora es que haya, por lo pronto, luego ya una, no sé cómo plantearlo, una ley que iguale sueldos, en mismos cargos, mismos sueldos, en mismos roles, en nuestro medio, mismos sueldos, que busque que las pensiones sean iguales que la salud, las mujeres no seamos castigadas por tener hijos o por ser solamente mujeres, que tengamos derecho a la gastancia abiertamente, que haya cuidado al respecto, ya que todos los gobiernos se declaran constantemente pro-familia y bla, 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 para que haya realmente una protección a las mujeres que han decidido tener familia, que quieren, que han optado por eso, esa libertad también, tener el derecho a la libertad de la familia, no tenerla, y tener un resguardo si es que la tienes, y si no la tienes o no quieres tenerla, también tener un derecho a eso, ¿no? Pucha, nos queda harto camino, pero parece que se puede. ¿Algo, Kiki, algo, sí, Marcela? Yo quiero reconocer hoy día el trabajo que hemos hecho en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, que la pudimos crear recién, solamente hace un año, pero que hemos avanzado muchísimo, hace muy poco promulgamos la Ley Gabriela, que fue también un trabajo transversal, donde mujeres nos unimos también por una ley que Chile necesita muchísimo. Y hoy día, en esa misma Comisión de Mujeres y Equidad de Género, y la recálculo y la releo, porque son temas que no pudiesen ser tratados con esta prioridad y con esta urgencia si no existiera, estamos tramitando con la futura presidenta de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, que enfrenta además, el proyecto que busca justamente que las mujeres tengan un lugar donde pueda extraerse la leche materna, en edificios de uso público y también en edificios privados. Y es una ley que tiene mucho apoyo de la ciudadanía y que, por cierto, pedimos también ese apoyo para que podamos tramitarla lo más rápido posible y podamos tener una ley donde se le garantice a las mujeres un lugar digno, higiénico, para que pueda extraerse el alimento de sus hijos. Si me permite una cosa, a mí todavía me sorprende que ese tipo de cosas tengan que haber una ley para que obligue, ¿eh? Incluso habiendo leyes, muchas veces, a pesar de que existen, no garantizan nada. Por ejemplo, igual pega, igual paga. Desde el año 2009 nosotros en Chile tenemos ley de equidad salarial y los mecanismos son tan poco efectivos, no contemplan tampoco las sanciones correctas, no se puede fiscalizar. Es decir, hay un montón de obstáculos que, bueno, al final, eso es lo que nosotras sabemos, lo que las mujeres vivimos en Chile son obstáculos reales. Por eso marchamos. Más allá de la norma, más allá de lo que puedan decir las leyes, nosotras sabemos cómo se vive en Chile, cómo viven las mujeres. Por eso también esta semana hubo una interpelación a la ministra Plá en el Congreso. Que fue bastante importante también para poner de relieve cuáles son las falencias en el sistema de protección a las mujeres, por ejemplo, en materia de violencia. Es decir, hoy día tenemos un montón de leyes, de proyectos, de políticas públicas en las cuales hay que avanzar. Y, bueno, por supuesto, en una nueva constitución que consagre derechos de las mujeres, que consagre la paridad como un principio democrático, que pueda también tener mandatos específicos que permitan la equidad de género, el poder judicial, el poder ejecutivo, el poder legislativo. Muy importante. Por lo tanto, claro, las mujeres cuando queremos participar y decimos la paridad es relevante, no es solo porque queramos estar ahí, no es una presencia simplemente numérica. Tenemos un proyecto, un programa, tenemos la experiencia de vida además para llevar y nutrir esos contenidos para una nueva constitución. Sí, lo que dice la Bárbara es clave porque pareciera ser para algunos que la paridad o la participación política de mujeres es una consigna vacía, como queremos más poder para nosotras y nuestras amigas. No. ¿Cuál es el resultado de que las mujeres no hayamos participado de las decisiones políticas y de la creación de las leyes? Es que tenemos leyes tremendamente pachistas y que tenemos una legislación que nos castiga por ser mujeres porque han sido pensadas por hombres, para hombres. Entonces la manera de tener una legislación que equipare un poquito la cancha que hoy día es tan desigual por las distintas cosas que hemos hablado acá es que nosotras seamos partes de esa discusión y desde nuestras experiencias de vida podamos legislar y hacer política. Porque también es verdad lo que decía la Bárbara, muchas veces hay en la legislación lo de la igualdad salarial. Es una declaración de buenos principios en realidad porque en la práctica la brecha laboral en Chile hoy día, la brecha salarial en Chile es de un 33%. Hombres y mujeres por hacer exactamente el mismo trabajo. O sea, esa es la diferencia entre el sueldo entre un hombre y una mujer por hacer el mismo trabajo, por hacer la misma pega. 33% es la diferencia. Y el otro trabajo es el que no se ve. El trabajo de la casa, de la crianza, de los hijos, que nadie reconoce y que además las mujeres también... Esto se han hecho encuestas. El INE hizo, de hecho, tiene un departamento en donde se hizo una encuesta en donde se señaló que nosotros hacemos el doble de esa pega que los hombres. Incluso trabajando remuneradamente. Se llega a la casa a trabajar, entonces no hay tampoco un sistema que realmente garantice que haya la pega que el hombre también debería hacer en la casa. Y es universal. Y es universal. Y es universal porque la ONU hizo una encuesta que salió hoy día en el antecabrián que decía que la animadversión hacia las mujeres era del 90% en Australia, Nueva Zelanda, Inglaterra, Suiza, Suecia. En Suecia la animadversión era del 95%. Países que uno cree que podrían estar ya... Que piensan que las mujeres tenemos... En nuestra prevencia, ¿no? O sea, es sorprendente. Que piensan que las mujeres tenemos malas intenciones. Que la verdad es que si estamos pidiendo nuestros derechos es porque tenemos malas intenciones. Una agenda oculta. Misoginia. Se llama misoginia, pero es sorprendente. La encuesta se hizo entre el año 2010 y 2014. Se hizo en una veintena de países que no son países del África, ¿me entiende? O del mundo musulmán, que uno podría encontrar cierta lógica. Son países que muchas veces se toman de ejemplo en términos de quisiéramos ser como tal país. Exacto. En términos de desarrollo. ¿Por qué marchamos por eso? Porque es un, dos, tres por mí, por todas mis compañeras, porque es tanto lo que falta. Es tanto lo que hay que corregir, como corregir la lista. Es tan necesario para que realmente podamos hablar de igualdad, podamos hablar además de democracia, porque si no, no entiendo yo tampoco la democracia. A mí me... Bueno, como único varón presente, tengo que hacerme cargo también de lo que nos corresponde a nosotros. Nosotros, yo creo que las nuevas generaciones, los que vienen debajo de nosotros, en términos de edad, tienen una mirada muy distinta de la que tenían nuestros padres, nuestros abuelos, de la que nos fueron educando nosotros. Nosotros vamos a un proceso constante de entender que aquello que veíamos o que pensamos que era lo normal no era lo normal y estaba mal. Cuando ese papá decía, no se te ayudo, levantaba los pies para que pasara. En esa época, el chancho, no sé, decían, no, si yo ayudo, yo no molesto. Igual le pido que baje un poco el volumen que está viendo el partido. Ese tipo de ayuda, ya hablar de ayuda. Era, no, si yo te ayudo, si son trabajos. Yo creo que todavía existe. De ya hablar de ayuda. Pero quiero creer que todavía, que tenemos un poquito más de conciencia y que participamos más en las tareas de crianza, que entendemos que tenemos un rol importante y activo. La corresponsabilidad. Aunque tú no lo creas, todos esos temas se vinculan con la paridad. Y la participación política de las mujeres, es porque muchas veces se piensa que el único factor que incide en que las mujeres sean menos representadas es que, por ejemplo, existe una misoginia imperante que hace pensar que las mujeres son menos que los hombres, menos valiosas, menos capaces, menos hábiles para la política, etc. Pero si bien es un factor relevante, no es el único. Y el más determinante es el factor, el obstáculo material. Porque cuando tú dices la falta de corresponsabilidad, estamos pensando en mujeres que quieren participar en política, ¿pero cuándo se reúnen los partidos políticos? Yo le pregunto acá a las que es la diputada. A las 8, a las 7 y media, los sábados, los domingos, ¿cuándo están en la asamblea? ¿Cuándo definen las candidaturas políticas? Entonces, después, yo he escuchado personas que militan en partidos, hombres que militan en partidos políticos que me dicen es que las compañeras no están, no, no, parece que no les interesa. Y yo digo, pero ¿será que no es que no les interese? A nosotras nos interesa la política. En este panel estamos debatiendo política. El problema es que las mujeres, como no hay corresponsabilidad en Chile, tienen que asumir las labores de cuidado. Se van a sus casas después del trabajo. Van a estar con sus hijos el fin de semana. Mientras, los hombres están debatiendo en la asamblea cuáles van a ser los candidatos de la próxima elección. Permítame un segundo, porque le preguntamos nosotros a través de Twitter a las mujeres cuáles creen ellas que son los otros temas importantes y relevantes que se deberían considerar. Me gustaría que viéramos por favor los resultados de ese cuestionamiento que hemos planteado. Paridad en el sueldo, dice Paola Aguirre, estoy cansada de tener que demostrar que como mujer soy capaz de hacer un trabajo de la misma calidad que un hombre y muchas veces mejor, pero eso no es suficiente a la hora de pedir igualdad de los sueldos. Veamos otro tuit de los que nos llegan. Dice, justicia, partiendo por ahí, hay casos donde los imputados se les da cargo por agresión y no intento de homicidio, por ende, un par de años menos. ¿Y para qué decir las inútiles órdenes de alojamiento tengo más probabilidad de morir por ser mujer que por coronavirus? Nos dice Sabrina. Sabina. Así es. Ahí hay un tema, ¿eh? La violencia. ¿Cuántas veces hemos escuchado de un caso de violencia contra la mujer y la persona, el responsable, tenía una orden de alejamiento? ¿De qué sirvió la orden de alejamiento? La justicia entenderá que, no, orden de alejamiento, arreglamos la justicia y al parecer no arregla nada. No, yo creo que de todas maneras hay muchas deficiencias en el sistema judicial y en todas, también todos los mecanismos que operan la justicia. Hay evidentemente las medidas de protección, hay una falencia en el seguimiento de las medidas, en la aplicación de las medidas correctas, porque no todos los casos requieren las mismas medidas de protección. Pero también, claro, la indefensión de las mujeres también pasa porque muchas veces denunciar un caso de violencia significa, por ejemplo, salir de su propia casa, tener que irse. Y el problema es que cuando, además, si a esto le sumamos una desigualdad económica, estructural en que viven las mujeres en Chile, esas mujeres, ¿dónde se van? Si a eso, además, le sumamos que hoy día las casas de acogía, los centros de las mujeres están altamente precarizados por una administración negligente del ministerio, claramente que entonces imposibilitamos a las mujeres la posibilidad de escapar de esas relaciones, de esas situaciones de violencia y mucho más a la mayoría de la población que son las mujeres que no pueden, por ejemplo, salir, costearse, ir a pagarse inmediatamente, arrendarse a un departamento, qué sé yo, que podría ser quizá en otras situaciones, más allá de toda la dificultad que puede existir igual para salir de una relación de violencia. Entonces, esto es muy complejo. Yo creo que también necesitamos la colaboración de las policías, por ejemplo. Las policías, una medida de protección muy común es que las policías hagan rondas periódicas y qué pasa, que muchas veces las mujeres nos cuentan que el carabinero va y pasa una, debiese pasar todos los días, una vez al día y pasa una vez a la semana y le dice ya, yo pasé todos los días, firme acá. pero ¿sabe que yo no lo vi? No, pero firme acá que yo pasé todos los días. Entonces, así el cumple y esa mujer y aunque pasara todos los días, y aunque pasara en un momento del día y era la noche de esta mujer. Es el proyecto que presentamos que agrega la media cautelar de pulseras electrónicas para que podamos también utilizarlas además de estas. Con los agresores. Pero ahí hay falta bastante. Tenemos un proyecto de ley de violencia integral para proteger a las mujeres en todos los ámbitos de violencia que a veces no solamente es la pareja sino que también son las instituciones. Hay violencia obstétrica que a las mujeres las maltratan por solamente estar embarazadas a ir a tener su hijo les cuestionan por qué están embarazadas en fin. Entonces eso también es violencia. Necesitamos una ley marco y lamentablemente ha tardado mucho tiempo de salir del Congreso. Años. Desde la presidenta de Chile. Hoy día tenemos que acelerar esos procesos. estamos hablando de que el movimiento feminista el año pasado en la marcha del 8 de marzo juntó pero cualquier cantidad de mujeres demandando todo esto que estamos diciendo todo esto que también se veía en los mensajes de Twitter pero si no aceleramos si no hay un compromiso real de las instituciones es bien difícil y por eso también nuevamente es necesario paridad en todas las instituciones en el gobierno también en las alcaldías en los próximos congresos en los próximos congresos pero también es necesario las alcaldías sin duda que lo que sucedió ayer con la paridad sin duda que partió por el 8 de marzo del año pasado donde se marchó en un número alucinante con todas las mujeres en todo el país no solo en Santiago y eso yo creo que fomentó y impulsó un movimiento que ha ido creciendo porque viene desde está super vinculado y está vinculado también a que todo esto que estamos conversando ahora esté tan presente ya no ya no ya no se escucha ya no lo escuchamos así como que pucha mataron otra mujer ya no es así ¿me entiendes? ya va o sea ya cada vez que matan a una mujer estamos todas pendientes y alertas y atentas a lo que está pasando no es no es un número más ¿no? yo quiero solo solo quiero recoger esto que me parece que esta energía que permite este acuerdo para la conversión constituyente se tiene que mantener para las otras elecciones o sea ¿por qué para esta sí para las otras no? me parece que no hay ningún tipo de argumento válido desde el mundo de los hombres y del poder para decir no en este caso es distinto mira perdón pero no iba a continuar con eso iba a seguir con la línea de mi compañera que sobre la marcha pasa que las mujeres estamos cansadas porque es en todas las esferas de nuestra vida no se trata de un problema en los salarios en las condiciones laborales en la salud la violencia obstétrica la violencia intrafamiliar la violencia institucional es en todas las esferas de nuestra vida desde que somos niñas somos chiquititas tenemos 3, 4 años y ya nos están regalando guaguas coches, planchas y tacitas y nos están diciendo que nuestro rol en la vida es ser madres y hacer el aseo mientras a nuestros hermanos de la misma edad les están regalando telescopios para que sean astronautas carros de bomberos para que sean héroes y a nosotras desde chiquititas nos empiezan a decir llegamos al colegio y en el colegio en el liceo desde chiquititas a los hombres son a quienes les fomentan ciertas habilidades y a nosotras nos van diciendo que nosotras no podemos entonces se nos van poniendo desde la primera infancia brechas que son tremendamente difíciles de superar después del día de mañana o sea con un constante pasar la valla una y otra vez y una vez que la pasaste decir ah pero hay otra más y más grande como casi demostrar uno tiene capacidad ¿no? diputada todo lo que estamos conversando tiene que ver con las falencias estructurales de la sociedad tienen que ver con la superrepresentación histórica que hemos tenido hace dos días o ayer puede ser también tuvimos la conmemoración del día de la mujer en la Cámara de Diputados y ahí nos dimos cuenta que en 209 años de historia han habido 4.049 diputados y solo de esos han sido 109 mujeres 4.049 versus 109 y es un porcentaje y es un número que de verdad nosotros lo mirábamos ahí sentada solo en este Congreso hay más hombres que todas las mujeres que han estado en la historia o sea es bien impresionante y es fiel reflejo de lo que pasa en nuestra sociedad las brechas cada día aumentan porque no hay una representación en la Cámara o en el Congreso que nos den espacio para decidir donde los temas sean prioritarios porque los temas de la mujer siempre estuvieron en el último lugar en el Congreso y yo lo pude ver los últimos 9 años donde luchamos para que hubiera una comisión de mujeres y equidad de género y recién el año pasado por el 8 de marzo pudimos lograr ese triunfo el primero para poder acelerar las políticas públicas donde las mujeres podamos disminuir estas discriminaciones superada ya entonces esta barrera quiero contarle a la diputada Llamans ¿en qué queda el tema de los pueblos originarios que era otro de los grandes aspectos que estaba dentro de esta discusión? todavía está pendiente y por tanto nosotros tampoco podemos bajar la guardia ni los brazos o sea hoy día tenemos que seguir trabajando para que esta constituyente sea realmente representativa de nuestra sociedad es por eso que nosotros luchamos por paridad para que nosotras estemos somos 51% de la población que así sea también en la constituyente pero también tiene que ser con los pueblos originarios con los pueblos indígenas con los independientes también luchamos y están también incorporados a buena hora y las personas en situación de discapacidad las disidencias sexuales entonces y además el voto en extranjero ¿por qué no ellos también puedan tener un representante en esta constituyente? entonces hay muchos temas pero que yo creo que son súper interesantes porque estamos describiendo el futuro de nuestro país por ahí escuchaba un parlamentario que decía no, que esto había sido un círculo dijo el senador Moreira porque no votaron el aumento del ingreso mínimo para enfocarse en eso ¿qué pasa con la agenda social? hay energías para los acuerdos va a ser más difícil me imagino por la diversidad de esa agenda social pero ¿cómo seguimos avanzando en aquello? compañera sí creo que evidentemente urge avanzar en la agenda social por más que hayan hayan algunos que quieran disfrazar la crisis que está pasando en Chile por una crisis policial lo cierto es que es una crisis profundamente social y que lo que exige es tener no solamente una nueva institucionalidad que es lo que estamos viendo ahora del proceso constituyente sino que mejorar la calidad de vida de las personas en Chile los salarios son vergonzosos no se puede vivir con el salario mínimo que hoy día tenemos en Chile y urge dar una discusión en serio sobre salario mínimo el problema es que ahí las diferencias son más profundas porque son ideológicas nosotros somos con Gael de quienes creemos que hay que dar una discusión sobre el salario mínimo y eso no está ocurriendo ¿son ideológicas o son técnicas? son profundamente ideológicas en mi opinión el salario mínimo garantizado que es lo que efectivamente íbamos a discutir y que lo corrimos unos días para poder votar la paridad no es una discusión sobre el salario mínimo es una subvención estatal de de 50 mil pesos o menos o sea de máximo 50 mil pesos a ciertas personas que reciben salarios bajos pero que eso va se paga lo paga el Estado eso quiere decir que lo pagamos todos nosotros con nuestro forcillo no lo paga el empresariado no es una manera de redistribuir los recursos no es el empresariado el empleador el que que además sabemos que puede porque muchos muchos lo han hecho el que aumenta los salarios sino que nosotros mismos que pagamos los impuestos hacemos este bono entonces la verdad es que no estamos dando la discusión realmente pero está pensado también una subvención que está pensada en las pequeñas y medianas empresas no en el gran empresariado estamos hablando de que es por trabajador no es a la empresa pero un trabajador que está en una gran empresa igual lo va a recibir pero está pensado en que las pymes no pueden con la crisis en que hoy día nos encontramos entregar ese buen hay un análisis de que cuántos de la gran empresa podrían recibir esto porque cuando uno piensa en la gran empresa uno dice los grandes empresarios recibiendo eso para el trabajador pero también ¿qué pasa con las empresas más pequeñas donde efectivamente a lo mejor propusimos el separar las cosas es decir que solamente vaya a las micro a las empresas que en realidad no pueden pagarlo porque entendemos esa situación pero a las grandes empresas hay dos mil empresas en Chile que ya han dicho que están disponibles a subir el salario de sus trabajadores en 500 mil pesos ellos no van a recibir ese apuntamiento ellos también todos se hacen una propuesta del gobierno todos nosotros lo que estábamos diciendo es que para los trabajadores que sean de la grande empresa en realidad para todos debería ser que se suba el salario mínimo porque los empleadores en esos casos lo pueden pagar se puede hablar de un salario mínimo diferenciado de acuerdo no sea a la facturación de la empresa que determinada facturación tenga un salario mínimo de 500 mil a lo mejor las pymes un ingreso más adecuado no sé es que no podemos hacer una discriminación a los trabajadores no puede ser que un trabajador por trabajar en una pequeña empresa tenga un salario mínimo y otro trabajador que trabaja en una grande empresa tenga otro salario mínimo lo que podemos hacer a lo mejor el Estado podría subvencionar el Estado podría subvencionar una parte eso es lo que nosotros desde la Comisión de Trabajo intentamos hacer pero no hubo disposición por parte del gobierno a algo así no quiso no quiso pero además yo quiero decir en el Senado en el Senado están alegando que no pudieron ver el proyecto pero pudieron haber sesionado hoy día pudieron haber sesionado mañana pudieron haber sesionado ellos sesionaron solamente dos días a la semana y si quisieran ver los proyectos con más rapidez también podrían hacerlo yo creo que es una cosa de voluntad y yo creo que es importante que pongamos sobre la mesa que no solamente la agenda social es importante sino que también la agenda antiabuso que los delitos de cuello y de pata también tengan una sanción en la práctica no como la existo hoy día que sea real y en esa agenda también ha trabajado la Revolución Nacional fuertemente ha pedido urgencia en forma reiterada al gobierno estamos trabajando en eso pero yo creo que tiene que ver con la voluntad política de los sectores de nuevamente llegar a un acuerdo por ejemplo en trabajar más días a la semana y le tengo que preguntar a las parlamentarias 8 de cada 10 preguntas son más o menos la misma ¿cuándo se bajan los salarios? estamos esperando que el Senado tramite el proyecto que nosotros ya trabajamos hace mucho tiempo eso, para decirlo de forma clara porque dicen nunca se están corriendo ¿de quién depende hoy? ¿del Senado? ¿del Senado? ¿del Senado? en la Cámara ya se aprobó hace ya señores senadores por lo menos señores senadores a ti Natana y nos preguntan en forma constante y yo tengo que responder que está en el Senado nuevamente durmiendo lamentablemente tendrá que aprobarlo el Senado y de ahí vuelve a tercer trámite a la Cámara de Diputados esperamos que no yo solo quiero agregar que encuentro que es muy relevante el trabajo que hoy día tienen que hacer las parlamentarias y los parlamentarios es tan importante que se aboquen a la tarea legislativa de poder llevar a cabo las demandas sociales las demandas de la ciudadanía hoy día que me parecería realmente una lástima que tuviésemos que estar en una convención constitucional mixta donde estén 86 diputados diputados senadores menos en el Congreso encuentro que sería una pérdida tremenda especialmente teniendo en consideración la urgencia de las demandas sociales creo que es muy grave que pueda existir siquiera la posibilidad de que tengamos convención mixta generaría un retroceso muy grande en la antecería un montón de procesos legislativos que además nosotros queremos que por su mandato constitucional la razón por la que fueron electas se aboquen a esa tarea a tratar de mejorar Chile en la inmediatez mientras tanto se crea una nueva constitución con 100% ciudadanos interesante señalar que en caso de convención mixta los parlamentarios que ahí vayan no dejen de ser parlamentarios pero suspende su función legislativa claro pero la obligación de seguir votando en el fondo se suspende la asistencia a las salas y a las comisiones pero no se suspende la obligación de votar suspensión de las funciones legislativas para asumir una labor una labor por la cual no fueron electas eso también es importante Paulina algo que agregar sobre el final de esta conversación que creo que tenemos que marchar todos el 8 y el 9 por supuesto creo que creo que en la medida en que la calle sigue poniendo los temas hay una una realidad concreta en el parlamento y en el congreso que se va dando y se va va sucediendo y podemos ver que los cambios están llegando lentos pero llegan y que un Chile nuevo es posible que venga el plebiscito ya hay que jugársela porque esto porque aprobemos el plebiscito si pues apruebo de todas maneras y y que esa aprobación sea con convención constitucional la misma miércoles viejo viejo para ¿qué estás haciendo? estoy tratando de hacer limonada pero si esto es una máquina para moler carne oye y si le hacemos unos hoyitos por aquí por acá va a seguir moliendo carne ojame 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 le ponemos unas planchitas chicas de cobre y le ponemos una lucecita ojame 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 esta cuestión tiene que hacer lo que yo diga porque yo soy miércale el dueño de esto y donde viejo para si quería algo distinto no lo vaya a lograr con la misma máquina tenéis que cambiarla si no funciona cámbiala yo apruebo nueva constitución más fuerte papá más fuerte papá por qué por qué por qué fue hecha hace muchos años por pinochet y la misma que hizo él no le hicieron muchos cambios incluso un presidente contrario a él la firmó y si la cambian tú tendrías mejor sueldo y los tatas ganarían más plata no hija la nueva constitución no va a mejorar los sueldos y tus tatas no van a tener una mejor pensión ¿y cambiarla es gratis? no cuesta mucho dinero hay que pagar un plebiscito y pagarle a muchas personas para que le escriban y al final hay que pagar un nuevo plebiscito para que la aprueben ¿y quién paga todo eso? lo pagan tus papás tus tatas y todos los chilenos con el dinero de su impuesto nos quieren hacer creer que una nueva constitución solucionará todos los problemas no podemos esperar más tiempo necesitamos cambios reales ahora este 26 de abril dile no a la violencia no a la incertidumbre dile no a una nueva constitución vota rechazo bueno ahí tenemos dos piezas que es de las tantas que han circulado de apruebo y de rechazo y tenemos el interés de empezar a tener esta conversación acá en el programa vamos a comenzar el día de hoy conversando con cuatro personas muy interesantes porque tienen un punto de vista no son necesariamente político partidista usted ya lo está viendo en pantalla son ciudadanos por el rechazo tenemos a Alberto Plaza ahí lo vemos Alberto mucho gusto saludarte a la distancia Eduardo mucho gusto y también está gracias por invitarme muchas gracias y también está con nosotros bueno conductor radial de exitoso programa en radio agricultura de Checho Irán bienvenido y creo comercial también presente compañero y acá por el apruebo tenemos lo ve usted en pantalla historiador y politólogo vía suma está Max Kitral bienvenido Max hola como están buenas noches gracias por la invitación y también el reconocido comediante chileno Bombo Fica ¿cómo estás Darío? muy bien aquí estamos por orden del partido vengo con la mejor intención de cooperar en este diálogo amistoso por orden del partido ah yo pensé que te había cambiado el colo colo por la tenida no no sigo siendo chuncho sí 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 muy bien oiga a ver lo primero que les quiero en algo coincidimos partimos coincidiendo sí y bueno también coincidimos cuando votaste por el no pues no te olvides también exactamente por supuesto bueno ahí le tiraste un salvaje porque hay mucha gente que piensa que votó por el sí yo la otra vez se lo preguntaba también que se votó por el sí votó por el no no Alberto votó por el no no voté voté por el no y voté por el presidente Elwin por Frey por Lago y por Bachelet en la primera en la primera presidencia de Bachelet sí mutó ahora último ahora último mutó y votaste por Piñera también no 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 votaste por Piñera claro ok primer punto que quiero plantear en esta conversación y por favor siéntanse libres de interactuar en cualquier momento estamos en un living virtual aquí no hay no hay un orden preestablecido ¿es válido desear cambiar una constitución redactada en dictadura? hay quienes dicen que tiene un vicio de base que fue durante un régimen de facto una dictadura que se instala esta constitución otros dicen ojo la constitución un día 11 de septiembre de 1980 fue aprobada por un 67,04% de los votos con un sí versus un 30.19% por el no 4 millones un millón más o menos el universo que votó en ese momento ¿tiene un vicio de origen en la constitución Checho? efectivamente esta es una constitución que originalmente nace en el en el gobierno militar o en la dictadura para no empezar a pelear con el compañero Bombo Fica aquí de él era más sin embargo lleva la firma de de Ricardo Lago o sea pues las reformas que se hicieron después claro es que esta no tiene nada ya prácticamente nada que ver con la con la constitución original ahora la pregunta es si tiene ilegitimidad de origen esta nueva constitución que se ha hecho bajo la que se va a hacer bajo la amenaza de la violencia porque esto nace de de la de la explosión social ¿no cierto? y y de la violencia y y tenemos que hacer una constitución para parar la violencia eso tiene más legitimidad que lo otro que que trae la firma de Ricardo Lago si fuese por eso que hay que cambiar la constitución esta podría ser igual de ilegítima si uno quisiera buscarle la quinta para el gato entonces es un punto de vista ¿no? si bueno yo quiero rebatir con respecto eso a la violencia porque si bien hay que reconocer de que ha existido violencia es una violencia que es una reacción de una acción ahora no vamos a quitarle el derecho legítimo de la gran mayoría de la gente que no es violenta y que si quiere la oportunidad de que exista una constitución que sea representativa de todo no de alguno o sea esta constitución viene del gobierno militar pero por qué esto te toma la representación de la gente si la gente se manifiesta en la urna y el 55% votó por Piñera y Piñera en su plan no tenía una nueva constitución si pero no caigamos en esa postura la gente se manifestó ahora con el estallido social ¿cuál? y se manifestó porque quiere un cambio real pero espérate yo escuché pensiones escuché mejores sueldos escuché menos abusos yo no escuché en la calle lo de la nueva constitución esa fue una salida del gobierno no nos pongamos no nos pongamos cuanto se llama en el tecnicismo de querer tapar el sol con un dedo la gente cuando se manifiesta se manifiesta porque siente que este es un país injusto es un país donde muy pocos se han enriquecido y la gran mayoría está ligada más cercana a la pobreza que a la comodidad por lo tanto eso tiene ¿qué tiene que ver con un país que tiene una constitución que protege un modelo económico que no ha sido justo? tú eres economista tú eres una persona que sabe de economía y debes coincidir conmigo que en este país existe una desigualdad social que es asquerosa hay abuelitas que hasta el ministro de salud que teníamos descubrió que había gente que vivía sin nada y que había muchos descubrieron que había abuelitas que vivían con 120 mil pesos mensuales bueno tenemos que resetearnos como país entonces yo te invito a que te abras a eso al reseteo cambiemos una constitución que sea por todos y para todos bombito querido es cierto que en este país hay desigualdad el ser humano por esencia es desigual los seres humanos solamente iguales viven en países utópicos yo prefiero esta constitución que permitió el desarrollo de este país que sacó 500 mil personas de la pobreza que ser iguales como en los países donde gobierna tu partido que son todos iguales ganando como en China por ejemplo 7 dólares porque le debemos 7 dólares a China espérate no no para es que no confundamos a la gente porque en China el modelo económico no es el modelo comunista no son comunistas los chinos libre mercado total pero que te pasamos bombo espérame antes que estemos a analizar el modelo económico chino si me decís que en China hay un modelo económico comunista volvamos a Chile quiero escuchar a Max Kitral Max respecto a este primer planteamiento sobre el origen de la constitución y si eso ese origen es puro supuestamente es parte importante del por qué hay que cambiarla efectivamente la constitución tiene un problema de origen más allá de las reformas de los cambios que en algún momento se le aplicaron sigue teniendo problemas de origen porque valida un sistema que ha sido tremendamente excluyente de un gran porcentaje de la población que mantiene la subsidiariedad en áreas bien claves como por ejemplo la salud la educación que han sido motivo de no solo revueltas populares como bien menciona Bombo sino que también el surgimiento y el protagonismo de los movimientos sociales a partir de luchas que se vienen desarrollando hace mucho rato y que la constitución lamentablemente para Checho no ha sido capaz de resolver esas problemáticas muy por el contrario las ha profundizado y es ahí el gran problema que hoy nuestra sociedad está advirtiendo no es capaz la constitución de asegurar cierta protección social a un grueso de la población Checho dice mira Chile ha logrado superar brechas de pobreza ha sacado un porcentaje importante de los ciudadanos de la situación de la pobreza sí pero también agreguemos que en el último tiempo la proliferación de los campamentos de los ingresos mínimos también está en tela de juicio y lamentablemente la constitución no responde a este nuevo Chile está pegada a la constitución en una situación histórica que lamentablemente no ha sido resuelto ni por los gobiernos de la concertación ni mucho menos por el actual mandatario entonces frente a esos dilemas es que justamente los movimientos sociales se han articulado para instalar justas demandas que responden a una frase en clara dignidad para los sectores populares excluidos de los grandes crecimientos de las grandes cifras económicas ¿Cómo logra eso? ¿Cómo logra eso una nueva constitución? De hecho déjame terminar porque yo te escuché perfectamente solamente agregar que la constitución tal como está diseñada está pensada para los grupos de poder y no para los sectores populares y ahí está el gran dilema que la verdad de las cosas uno no encuentra por lo menos en la opción del rechazo alguna idea que venga a resolver este problema de origen que yo comento en este momento Antes de la pregunta Checho me gustaría escuchar Alberto también su perspectiva desde este primer punto Bueno yo no comparto el punto de vista de Max ni el de Bombo yo soy amigo de observar las evidencias más allá de los datos falsos que se puedan entregar en cualquier debate hay evidencias que hablan por sí solas yo soy amigo de observar esas evidencias Chile se transformó con esta constitución en el país más próspero de América Latina con las mejores cifras macroeconómicas de todo el continente y generó y atrajo la atención y la admiración de todo el mundo y se transformó en un ejemplo de conducción económica social al punto de que estábamos a punto de organizar dos eventos gigantescos en donde iban a confluir todos los países del mundo en nuestro país eso no se le entrega a un país pobre a un país desigual a un país al país que retratan max y bombo fica se le entrega a un país que tiene una conducción que permite seguridad garantías estabilidad y ese es nuestro país era hasta el 18 de octubre entonces yo me remito a las cifras y me remito a la evidencia observar lo obvio observar lo evidente lo evidente es que nuestro país sacó a millones de personas de la pobreza nuestro país permitió que mucha gente se incorporara al trabajo se incorporara a hacer empresas se incorporara a la educación se incorporara a la vida social y eso de que la constitución tiene un vicio de origen es una mirada que choca con la realidad que esa constitución construyó independientemente que haya sido creada en el gobierno pinochet con el que yo estuve en desacuerdo pero la constitución produjo un efecto y una realidad que hoy día que hasta el 18 de octubre podíamos ver entonces más allá de si tiene un origen viciado o no lo tiene es el resultado y el impacto el que nos debería importar y ese resultado yo lo encuentro positivo Checho ¿por qué rechazar? ¿es rechazar para reformar o rechazar para mantener la constitución como está? es que lo que pasa que acaba de quedar demostrado con el con el retiro del 10% que con estos mismos parlamentarios sin incluir sin contratar un nuevo parlamento lo que menos queremos hoy día en Chile son más políticos y vamos a contratar 155 nuevos parlamentarios para que hagan el trabajo de los que les estamos pagando que les pagamos mejor que en ninguna parte del mundo porque estos mismos parlamentarios pueden reformar la constitución igual varios de los que dicen rechazar para reformar estaban en contra del 10% ¿perdón? varios de los que dicen en su discurso rechazar para reformar estuvieron en contra del retiro del 10% pero espérate bueno vamos a entrar en otro tema yo personalmente dije si no hay alternativa el 10% es una salvación para la gente que lo necesita pero frente a la alternativa que está ofreciendo el gobierno era mejor si hubiera funcionado porque bueno ha llegado tarde con todas las cuestiones y muchos trámites efectivamente la gente sintió que era mucho más fácil sacar de su plata porque están muchos huertos locos porque están con el agua hasta el cogote pero ese tipo de política que no es focalizada lo que le comentaba fuera de pantalla al bombo lo que hace es que es una política para todos por ejemplo yo saqué el 10% y yo no lo necesitaba lo sacaste igual y lo tengo igual entonces el no contratar más política es un tema de costo económico para el país no solamente costo económico es que alguien diga porque Max hizo una muy buena exposición yo no lo quería interrumpir simplemente quería darle una cuña mi pregunta es todos sabemos que Chile todavía tiene muchos problemas por resolver pero el ejemplo que da Alberto Plaza es clarísimo o sea en otra parte del mundo se agarra en la cabeza ¿qué están haciendo ustedes que lo quieren cambiar todo? si hasta la misma gente que gobernó estos cabros jóvenes que entraron del Frente Amplio parece que influyeron mucho junto al partido y los tienen convencidos que todo lo que hicieron para atrás es malo nunca Chile en materia económica ha tenido un periodo tan virtuoso como este con esta constitución entonces que alguien me diga de qué forma los problemas que aún subsisten que los reconozco yo no estoy diciendo que estamos viviendo en un paraíso no estoy diciendo que hay gente que no tenga necesidades pero de qué forma que me expliquen de qué forma tú crees que porque escribe en la constitución es como la tu corregionaria Camila Vallejo que tuvo la brillante idea que sacaran una ley que se prohibiera despedir gente si fuese tan fácil como una ley saquemos la ley no hay más cesantía pongamos la constitución que de aquí para adelante todos los chilenos deben ser ricos y eso te garantiza que todos los chilenos van a ser ricos entonces yo les pregunto qué es lo que hay que poner en la constitución para mejorar lo que ustedes están diciendo escuché a Francisco Vidal que es el vocero de la izquierda en Chile cinco puntos garantizar salud educación trabajo pensiones y uno más no me acuerdo cuál era cinco viviendas justas viviendas justas justamente son los cinco puntos si fuera tan fácil Bolivia tendría más porque un día en su constitución dice derecho a la salida vamos sin Max que trae el recoger el guante no 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 si yo creo bueno el tema de Bolivia yo creo que ahí Checho distorsiona un poco el debate en los últimos diez años Bolivia ha tenido mejores niveles de crecimiento económico en comparación con Chile yo creo que eso también es irrefutable por tanto tendrías que estar sí pero el tema no es el mar el tema es constitución apruebo o rechazo pero quiero quiero tomar dos elementos que tú mencionas uno con respecto al 10% y ver el tema de la desigualdad que parece que estamos todos coincidiendo con que aquí hay un problema grave de desigualdad social en nuestro país que hace mucho rato no se ha abordado con la seriedad que requiere con respecto al 10% es una situación coyuntural que responde al termómetro social de nuestro país y que por cierto convengamos también que la pandemia ha dejado al descubierto la fragilidad del mal llamado modelo económico chileno que la verdad las cosas eran un espejismo nos guste o no eso ha quedado en evidencia sobre todo a partir de los movimientos sociales pero el tema del 10% el retiro del 10% no resuelve las precarias pensiones de un alto porcentaje de chilenos y eso lamentablemente desde la trinchera del rechazo uno no encuentra un argumento que venga a respaldar la mantención de las AFP eso por un lado yo creo que es una cuestión coyuntural y que lamentablemente el 10% tampoco está resolviendo el tema de fondos que va a pasar con las AFP con las millonarias ganancias que también están teniendo y aprovechando el tema económico bueno ¿cómo resolvemos el tema de la desigualdad? bueno hay una discusión interesante con respecto al crecimiento de la distribución si tú me pides una opinión al respecto yo creo que el gran problema de Chile es la distribución de la riqueza y ahí tenemos que entrar en políticas que sean bastante serias desde el punto de vista público para resolver el tema de la desigualdad porque la verdad las cosas que en los últimos años es un tema a mi modo de ver que está pendiente y que ningún partido político ningún gobierno tampoco ha enfrentado el tema de la desigualdad el tema de la vivienda que decía Bombo es un tema relevante en nuestro país ¿cómo es posible que supuestamente un modelo tremendamente exitoso para América Latina hoy esté con un problema grave grave de hacinamiento campamentos y tomas en nuestro país es un tema lamentablemente no ha sido puesto en el debate y que creo que la constitución debe abordarlo y ahí el rol del estado es fundamental Bombo bueno yo quisiera decir de que cada uno ve el Chile que quiere seguramente Checho Irane y Alberto Plaza ven un Chile que lo encuentran exitoso que fue el paraíso de América Latina pero yo les quiero decir de que habemos muchos chilenos que vemos otros chilenos o sea y que somos los que queremos de alguna u otra manera hacer un aporte cambiando una constitución que no te da derechos reales por ejemplo lo que es educación hay libertad para que la gente se eduque donde quiera pero eso no te da ningún derecho a que existe una base de que los niños las poblaciones vulnerables estén a la altura de tener una educación como los niños que viven en los sectores altos eso no es efectivo como que va a ser efectivo todo el mundo tiene derecho a estudiar en Chile ahora que la educación es mala es otra cosa ah bueno pero eso por eso estamos hablando de un derecho a una educación de calidad una educación de calidad y que sea igualitaria yo te quiero retratar que los gobiernos pero déjame terminar tú hablaste y yo no te interrumpí yo te escuché atentamente te quiero pedir el mismo respeto te quiero pedir el mismo respeto que te tuve yo yo te tengo mucho respeto bueno con el mismo respeto no te victimices ya pero te quiero pedir que me escuches que me escuches la única víctima que eres tú oye mira nosotros vemos un Chile distinto vemos un Chile donde esta pandemia como bien lo decía mi compañero que está por el por el apruebo de alguna u otra manera se mostró con esta pandemia un Chile que está endeudado casi el 80% de la población de este país está endeudado un Chile donde existen 140 personas que son dueños de un tercio de la riqueza de este país sin duda alguna nosotros estamos absolutamente desproporcionados en lo que son las utilidades mira los estados tienen que garantizar de que las riquezas se repartan equitativamente y no que se que se acumulen en un sector de la riqueza y esto no lo dice el partido comunista sabe que lo dice la iglesia en una de sus encíclicas entonces si queremos ser justos tenemos que tener la posibilidad de ver que este Chile no es el Chile que nosotros nos imaginábamos como el que ve Alberto el que ves tú no es así hay un Chile con ollas comunes hay un Chile que no se incendió después que la gente recibió su 10% porque aquí a la gente se le mete miedo la campaña del terror que si cambiamos la constitución vamos a destruirlo todos no queremos tener la oportunidad todos incluso tú puedes ser constitucionalista para que aportemos en comunidad todos para una constitución que sea de todos y para todos imposible competir con ese discurso es lo más lindo me llegaron a caer las lágrimas pero si de eso se trata es que estuviste brillante se me llevaron a caer las lágrimas de verdad es una cosa impresionante pero ¿por qué tú crees que la gente está viviendo déjame hablar a mí porque tú hablaste de que todo esto se toca a mí antes perdón Alberto seamos juntas lejos Alberto habla después hablo estoy un poco lejos no mira yo quiero decir una cosa yo Bombo yo creo que tú tienes razón en una cosa y es que todos vemos un Chile distinto eso es cierto todos los seres humanos vemos una realidad diferente pero en algo no estoy de acuerdo contigo y es que nosotros Checho y yo no apreciamos que hay desigualdades eso no es cierto nosotros apreciamos que existen desigualdades como en todos los países del mundo existen desigualdades en algunos más que en otros ven la tele allá en Estados Unidos porque es cosa de ver las noticias déjame terminar ahora me toca victimizarme a mí ya bueno ahora la víctima eres tú ahora la víctima soy yo entonces estoy de acuerdo en que en que vemos un país distinto estoy en desacuerdo en que no vemos nosotros las desigualdades y entonces frente a las desigualdades hay soluciones que se proponen desde distintos puntos de vista la solución que propone el partido comunista tiene algunas algunos ejemplos están los ejemplos ahí están vivos está Cuba está Venezuela son soluciones a las desigualdades pero es el partido comunista de Cuba viejo el partido comunista de Venezuela yo recuerdo el partido comunista chileno voy a tener que convivir voy a tener que convivir con las interrupciones voy a tener que pasar a través de eso el partido siempre que uno cita como ejemplo el partido comunista de Cuba o de Venezuela que son los ejemplos que nos ofrece el mundo aparte de otros mucho más dramáticos siempre los comunistas de Chile dicen no pero es que esa es la realidad de ellos entonces ese es un problema de ellos nosotros lo haríamos bien ellos lo han hecho mal ellos tienen la miseria a todo un pueblo a millones de seres humanos que no tienen libertades que no tienen acceso a nada que son controlados desde un estado central pero esos son ellos esos no somos nosotros cuando en Chile se implementa el comunismo aquí sí que va a resultar ese paraíso de igualdad que hemos soñado para todos y yo le quiero hacer y termino esto con una pregunta quiero que me respondan ustedes ¿qué parte de la constitución es la que conduce o la que establece que haya desigualdades entre los chilenos? buena pregunta ¿qué parte de nuestra constitución qué artículo que ustedes han estudiado Max tú eres un politólogo debe saber exactamente en qué punto de la constitución política de la República de Chile está el elemento que establece estas diferencias que en otros países parece que no existen que muy buena pregunta a ver Max si se hace cargo de eso sí el sistema económico mi querido Alberto ese es el gran problema que se observa en nuestro país es un sistema económico que está hecho a la medida de un grupo de familias con hechos espléndidos negocios no sé si ustedes se enteraron de los casos de colusión creo que sería pertinente volver a recordarlo porque justamente no sirve la ironía acá no sirve no sirve no 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 estoy siendo irónico avance Alberto y no estoy siendo irónico solamente estoy transportándote en el tiempo hace un par de años atrás en nuestro país apareció en todos los medios de comunicación los casos de colusión que pusieron en el debate si nuestro país existía realmente el libre mercado y por cierto la teoría económica dice todo lo contrario entonces a partir de los casos de colusión la verdad que nos hemos encontrado justamente con un grupo de personas que ha adaptado este mal llamado modelo para beneficio propio para enriquecer sus billeteras y para adelgazar a un grueso importante de la población que bueno vio como con el paso del tiempo no solo hubo colusión en los pollos en las farmacias en temas tremendamente sensibles con una legislación perdónenme con una legislación y con una justicia que también fue bastante permisible con respecto a los casos de colusión si en Chile efectivamente no tuviéramos esos casos te aseguro que seríamos mucho más igualitarios de lo que somos actualmente perdón muchas gracias muchas gracias Max por tu respuesta ahora te repito la pregunta ¿qué parte de la constitución es la que orienta a una desigualdad como la que ustedes han señalado? me ha quedado la respuesta porque le toca al Checho déjame contestar porque lo dijo el partido es cierto que la parte de la constitución es el modelo económico primero que nada quiero explicarle a Max porque creo que es politólogo ¿no? que en economía el modelo de libre mercado la colusión juega en contra del modelo de libre mercado el modelo de libre mercado hace que el mercado regule los precios y el precio de equilibrio del mercado para que para que lo entienda es donde se cruza la curva de demanda con la curva de oferta ¿qué es lo que hace la colusión? ahí se fija el precio de equilibrio del mercado ¿qué es lo que hace la colusión? se coluden dos empresas de la misma industria dicen vamos a fijar el precio por sobre el precio de equilibrio porque se coluden para ganar más plata no va a perder entonces le tuercen la mano al mercado y lo ponen por encima yo para esa gente lo que pido es cárcel porque le están haciendo pero para eso están las leyes pero no pasó y para eso están las leyes pero para eso están las leyes eso no es la constitución por favor eso no está en la constitución ¿dónde has visto que la constitución permite eso? que no engañen a la gente por eso dime ¿qué es lo que hay que cambiar de la constitución para ser más iguales? los comunistas lo han dicho abiertamente prefiero un país pobre pero más igual yo no prefiero un país más pobre si tú me lo permites yo te puedo decir qué cosas hay que cambiar en la constitución que yo creo humildemente por eso creo en una prueba y en un rechazo hay que cambiar una constitución primero que nada que dé garantías que dé garantías reales reales primero partiendo por la educación no podemos tener una educación como tú bien lo dijiste que en todas partes se educa pero podemos tener una educación de primer nivel y una educación para el pueblo que termina siendo mano de obra barata vamos por parte te contesto eso y eso tiene que ver con qué hay que eliminar la educación buena no, no, no tiene que tener primero el derecho a una educación gratuita y de calidad para todos eso qué significa en inversión en colegios que sean dignos porque tú vas a una población vulnerable y cómo son los colegios los colegios tienen las ventanas rotas donde los cabros chicos ni siquiera aprenden nada donde tenéis 45 cabros chicos metidos en una sala que no aprenden nada la profesora vomita la clase no le interesa porque esa gente es gente de segunda clase ese es el país que tenemos en un sector alto tenemos un curso donde hay una sala con calefacción donde los cabros chicos a la edad de 3 años ya saben hablar inglés pero ustedes gobernaron por 40 años y nunca se preocuparon de la calidad se preocuparon de la propiedad pero no de la calidad porque la constitución habla de libertad o sea si yo quiero tener si yo soy una población vulnerable y quiero que mi hijo estudie para que algún día llegue a hacer algo tengo que optar por un colegio de mejor calidad ¿cierto? y tengo que pagar por ese colegio resulta que no tiene por qué la educación ser un negocio y esta constitución y tú lo sabes porque tú eres economista esta constitución ha privilegiado el lucro en la educación la educación tiene que ser un derecho no un lucro no un negocio ¿cómo podemos hacer para que el texto de la nueva constitución efectivamente se cumpla? la actual constitución por ejemplo señala que debemos obtener el derecho vivir un medio ambiente libre de contaminación y hay contaminación entonces ¿cómo podemos hacer para que lo que se redacte en una nueva constitución efectivamente ocurra y no quede no quedemos después en lo mismo? esa es la pregunta pero bueno primero tenemos que tener políticos que sean honestos que tengan conciencia hasta ahí llegamos hasta ahí llegamos hasta ahí llegamos que realmente respeten respeten la vocación de servicio porque aquí en el fondo hay un sector que me da la impresión de que tiene una cierta pleitesía hacia el mundo del negocio mercantil entonces como que a los ricos no hay que tocarlos porque ellos son los que dan el trabajo no, si aquí mira, esto este es un mito que los comunistas queremos quitarle la plata a los ricos te lo digo a ti se lo digo a Alberto lo que nosotros queremos es que los ricos ganen en justicia o sea que no se trata de echarse toda la plata al bolsillo no, pero bombo, perdóname los trabajos son mal remunerados en este país pero a ver qué más es que no son mal remunerados a los trabajadores se les paga un sueldo que ni siquiera ni siquiera llega a abastecer las necesidades básicas ¿cuál es el sueldo mínimo de este país? ¿cuánto? 330 mil pesos ¿cuánto es? bueno, pero si vayamos a hablar de Cuba hablemos de ahí tipo porque estamos haciendo el análisis de Chile vamos a hablar de Cuba pero yo le digo a Chichirán no, pero, pero espérate tú decís que en malos hay tipo ¿dónde hay más miseria en Cuba o en Haití? tú decís que hay tú decís que hay malos sueldos en Chile yo te pregunto ¿cuántos son los sueldos en Venezuela, en Cuba? ¿dónde hay más miseria en Haití o en Cuba? es que a ver las cosas malas son en comparación con algo pero contéstame es fácil decir en Chile los sueldos son malos comparados con qué Alberto Plaza por favor en Haití hablemos de Chile yo te contesto esa pregunta en Haití hay miseria pero hay libertad ¿sí? ¿libertad la miseria? qué bonito mira lo que te estoy diciendo el ser humano puede aceptar muchas condiciones muy adversas en su vida pero la única que no está dispuesto a confrontar y aceptar es la falta de libertad es que te impongan un pensamiento es que no te permitan hablar es que ni siquiera te permitan ser por ejemplo en países como Cuba ser homosexual era un estigma que podías o morir o ir a trabajo forzado entonces la gente prefiere ser pobre fíjate que tanto prefiere ser pobre que los haitianos prefieren antes que estar con su familia y todo venirse a Chile y estar hacinados en lugares ya pero en una pobreza extrema pero estar con libertad o sea está bien los cubanos prefieren salir de la isla en una balsa arriesgando su vida a que se lo coman los tiburones con el solo con la sola posibilidad de ir a un mundo libre en donde puedan hablar de libertad ahora hay una cosa que dijiste que yo no la puedo dejar pasar ustedes siempre es como lo que dijo el alcaldejado el otro día igualito que Chávez nosotros no nosotros no vamos a estar en contra de la propiedad privada porque saben que no hay que asustar al electorado entonces hay que decir que no van a estar en contra de la propiedad privada y tú dices ahora nosotros queremos que los ricos tengan una riqueza justa ustedes lo que quieren es que no existan los ricos es que los ricos desaparezcan que todos tengan eso no es así ¿te parece decente que existan 140 que son dueños de un tercio de la riqueza de este país? te pregunto le pregunto a Alberto Plaza ¿encuentras decente que un tercio de la riqueza pertenezca a 140 personas de este país y que uno de ellos es el presidente de la república? a mí me parece lo que no me parece decente a mí yo tampoco a mí lo que no me parece decente que ustedes se levanten moralmente por sobre ¿pero quiénes son ustedes? ¿a qué te refieres? no, los comunistas ah, bueno ustedes los ricos o sea, tú crees que yo estoy en mi posición para defender a los ricos me da la impresión de que sí pero bombito querido los ricos no necesitan que los defienda nadie y los ricos cuando vengan en los gobiernos de izquierda ya van a tener la plata en otros mercados así que no te preocupes yo defiendo como cuando se incendió este país con el 10% yo defiendo el modelo ¿ya? porque este modelo ha sacado mucho más gente de la pobreza que el comunismo porque este modelo le ha dado mucho más ¿de qué manera la posibilidad de que la asamblea constituyente con el quórum de dos tercios que ha quedado establecido no sea robada por los extremos y desde qué punto de vista eso podría dar cierta tranquilidad al proceso mira inicialmente yo estaba por el apruebo porque decía si efectivamente logramos ¿mutaste? ¿mutaste? no, no inicialmente muté al revés pero como dije hay políticos de izquierda que hacen trampa y engañan a la gente dije yo capaz que se metan la cola en este debate que va a tener que tener los constituyentes y efectivamente hay cosas fundamentales por ejemplo uno de los aciertos que tiene esta constitución es la independencia del Banco Central para que entienda gran parte de la gente ¿por qué es tan importante la independencia del Banco Central? porque los gobiernos de izquierda que son populistas y que ofrecen más de lo que pueden dar porque creen que la plata sale de un árbol no saben que se gana con los impuestos de los ricos que producen y que generan y los trabajadores entonces echan a andar la maquinita entonces vamos con esta política social echan a andar la maquinita y producen el peor impuesto que le puede dar a la gente más vulnerable que es la inflación la inflación la inflación entonces lo que quieren ahora es cambiar la independencia del Banco Central y para qué la quieren cambiar para que el gobierno de turno si ellos son gobierno poder emitir cuando quieran eso es fundamental ¿quién propuso eso? lo han dicho mucho el mismo Girardi ha dicho que la independencia del Banco Central no está en cuestionamiento ha dicho que la propiedad privada incluso se puede cuestionar entonces ¿de dónde quiere? después de esta pandemia vamos a luchar como países por atraer inversiones por atraer inversiones ¿cómo es atraer inversiones diciendo que la propiedad privada está en cuestionamiento? pero vuelvo a lo que te pregunté antes considerando que por lo que dice la encuesta lo más probable es que todos aquellos que ganan la opción apruebo la constitución nueva sea redactada por el 100% de los elegidos considerando que el sistema electoral permitiría un equilibrio y que hay dos tercios ¿por qué podrían ser cooptados por algunos políticos tramposos en temas como eso? cuando van a tener que negociar es un tema técnico es una lata explicarlo pero ¿por qué dos tercios? ¿por qué si hoy día con tres quintos pueden cambiar gran parte de la constitución ¿por qué la izquierda incluso prefirió dos tercios? porque sabe que con dos tercios van a haber una serie de puntos que no se van a poner de acuerdo que no van a lograr de acuerdo y va a quedar por ley simple y ley simple ganan en el parlamento ahí está la zampita es que yo quería decir bueno Max no, dale dale Alberto no, no, Max Max que quiero perderte un poquito a Alberto porque quiero que Max se haga cargo de este planteamiento en el sentido que sería la izquierda a lo mejor que quiere meter la cola con temas como por ejemplo el Banco Central o que incluso algo que es tan a lo mejor sensible para la gente como la propiedad privada que pueda quedar ahí a un arbitrio Max yo perfecto mira yo la verdad que esa discusión del Banco Central yo no la he visto sería interesante que Checho bueno más allá de de Guilardi que supuestamente ha planteado aquello yo no he visto un debate en la izquierda con respecto a la independencia del Banco Central me parece que eso es un artificio de hecho desde el punto de vista de las comunicaciones que está teniendo el rechazo para tratar de desvirtuar lo central que es la transformación del modelo económico que eso es lo clave que está presente en la actual constitución y con respecto a la propiedad privada bueno yo la verdad las cosas que no siento que la constitución vaya a afectar la propiedad privada en la historia republicana siempre ha existido no veo tampoco intereses derechamente desde la izquierda que estén planteando un argumento desde esa naturaleza porque la verdad las cosas que la constitución también representa y debe representar una serie de opiniones y de visiones cosa que lamentablemente la actual constitución no nos hace entonces a mí me parece que es más bien un recurso comunicacional para no hacerse cargo del problema central que es la desigualdad y la desigualdad está determinada como lo he dicho yo al comienzo del programa en esta lógica de la subsidiariedad que está muy muy enquistada en la constitución ese es el problema que también se traduce en los efectos de la desigualdad entonces la verdad las cosas que a mí me parece que eso es más bien una cuestión una estrategia comunicacional para desvirtuar el debate de fondo que una realidad que es la que están planteando Alberto Escuchando lo que dice Max le lanzo la pelota a Alberto y le agrego y el hecho de tener un plebiscito de salida ¿nos da garantías? a ver mira lo que dijo Max hay algunas inexactitudes por ejemplo que en la historia republicana no ha habido atentados contra la propiedad privada es un dato falso porque en el gobierno de Allende hubo sistemáticos atentados contra la propiedad privada en el caso porque es un asunto comunicacional no es así hay evidencias que provienen del propio sector de la izquierda en donde han dicho sin ningún problema que la propiedad privada no sería lo más importante lo ha dicho el senador Girardi y lo han dicho otros bueno el senador Girardi que ni siquiera es el de más extrema izquierda pero él lo ha dicho claramente que hay ciertas cosas que deberían terminar una de ellas es la propiedad privada están los videos los pueden ver cuando quieran están en YouTube ahora y digo que y digo que no es ni siquiera el que está más a la izquierda porque los que sí están más a la izquierda que son los más extremos eso definitivamente están por un estado controlador de todos los sistemas de producción de todos los sistemas de comunicación de todos los sistemas de un país eso lo sabemos todos no tenemos que ir muy lejos así que yo insisto no se trata ni siquiera de un problema comunicacional no es que estemos inventando nosotros que lo han dicho o que sería hice y por último diría que hay que fijarse y por qué digo yo retomando un poco tu pregunta Eduardo cuando dijiste ¿por qué piensan ustedes que de ganar el apruebo iríamos a un caso como el de Venezuela o el de Cuba? por una razón muy simple porque hay que ver quiénes son los que proponen esto hay que ver de dónde proviene esta iniciativa de cambiar la constitución que el presidente cometió el error de entregarla los que proponen los que han propuesto esta constitución son precisamente los que admiran el modelo venezolano y el modelo cubano los que han hecho verdaderas apologías de esos sistemas y lo han dicho desde allá han ido a situarse a las reuniones del partido allá en Venezuela a decir que Chile necesita una nueva constitución y Nicolás Maduro ha dicho la constitución nueva para Chile entonces tú preguntas ¿por qué ustedes piensan que sería como el modelo venezolano? yo creo que la pregunta se responde sola muy bien Alberto sí bueno quisiera Daniel quisiera primero decirle que me sorprende de que Osandón tenga cierta simpatía con el modelo venezolano cubano que Desbordes tenga simpatía con el modelo venezolano y cubano que Lavín tenga simpatía con el modelo a mí también me sorprende mucho bueno y podemos lembrar a mucha gente más que de la derecha ni siquiera de la izquierda hasta ahí no va hasta ahí no ya bueno vamos a decir que Osandón es de derecha te fuiste un poquito chancho bongo oye pero a ver Osandón es de derecha Osandón ha sido de la derecha por favor Manuel José Sandoz que estuvo acá recién no es de la derecha perdón me acabo de enterar algo señoras y señores Manuel José Sandoz que estuvo acá sentado recién Osandón no es de derecha hombre bueno pero me sé que Piñera es de derecha ¿cómo Piñera tampoco es de derecha? renunció a todos los principios de la derecha absolutamente estoy sorprendiendo con este Chile pero sorprendes o sea el compañero Piñera es de derecha lee los diarios hombre lee los diarios ay Checho mira los dos somos humoristas pero no chacrío con la conversación evidencia evidencia Piñera son con 55% de la votación ¿no es cierto? hoy día tiene un 20% de aprobación ¿de quién lo perdió? ¿de quién lo perdió? ¿de la izquierda? o de la gente o de la gente que votó por él la gente derecha que se alejó de él porque él se alejó de los principios de la derecha ha entregado la constitución como dijo Alberto retomando un poco o sea los que votamos por él votamos porque no queríamos un cambio de constitución y él lo primero que hace es entregar la constitución es un presidente de derecha es un progreso es un progreso no es de la prueba es un progreso ya voy contigo Max ya voy con Max voy de inmediato con Max porque está hablando bombo y después 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 los dos aquí presentes ya que mencionaron a Osandón solo un segundo ya que mencionaron a Osandón y que no es de derecha antes que termine el programa recuerdenme decirle cuál de los dos se sentó en el sofá de Osandón hay después que tosé un poquito pero continúen sospechosa continúen con tranquilidad sospechosa hay uno aquí que va a salir contaminado eso lo arreglaron aquí en el canal es que aquí la mayoría son de izquierda por eso te dieron ese señor hace rato que Osandón viene votando con la izquierda va a cerrar bueno mira quiero decirle a la gente aprovechando primero un saludo al indio y los dinamitas que lo acaban de intervenir un saludo mucha fuerza mucho Nehuen para él que tiene barría y que estamos con él volviendo le digo a la gente que no tenga miedo que no crean estas campañas del terror así como Chile se iba a quemar después del 10% el apruebo va a ganar ¿Quién dijo que Chile se iba a quemar después? Muchos dijeron mucho me dieron miedo es un ya pero déjame terminar entonces le quiero decir a la gente que va a ganar el apruebo el apruebo va a ganar si el miedo acá es por cuánto va a ganar el apruebo sabemos que mucha gente de la derecha está por el apruebo por lo tanto esto quiere decir que hay una gran mayoría que quiere cambiar la carta magna o sea cómo nos vamos a manejar en el nuevo país que viene un país que es cosmopolita donde tenemos mucha migración donde tenemos mucha gente que creyó en el sueño americano y se vino para Chile que están acá y que vamos a tener que armar un país que sea más justo más solidario más activo y con todos y cuando digo con todo lo digo con gente de derecha con gente que es del centro y con gente que es de izquierda por lo tanto vamos a tener la oportunidad todos de poder llorar incluso tú de poder opinar de poder opinar en una nueva oportunidad para la gente pública pero déjame terminar yo te invito a mutar te invito a mutar como lo hizo Moreira para que tú entiendas que necesitamos reseñarnos como país lo importante es que sepan no pierdan la esperanza tenemos la oportunidad de que los vecinos de esta patria para tener un Chile que sea justo donde la educación y la salud sean un negocio sino que sean un derecho pático en este país y tener derecho a atenderse en un hospital al mismo nivel que una clínica eso es lo que queremos para Chile solo un segundo somos trending topic somos trending topic hay mucho comentario hay mucha opinión comillas si se aprueba el retiro del 10% de la FP Chile sabe incendiar Evelyn Matei 8 de julio dos cositas muy cortas terminamos con un discurso muy emocionante de Bombo Fica en donde llama la unidad y todos estamos incluidos se me cayeron un poquito las lágrimas y ese discurso tienes que hacer una canción de inclusión sí, da para una canción ese discurso de inclusión se traduce al castellano en lo que me ha pasado a mí que yo por dar mi opinión resulta que estoy baneado en todas partes la extrema izquierda me ha sacado del sistema y con toda seguridad yo no puedo ir a cantar a Chile a ningún festival más por muchos años por esa esa maravillosa inclusión de la que ellos hacen gala y lo segundo te invito cuando se termine la pandemia es que tengo muy poco tiempo y lo segundo y lo segundo es que como como me quedaron debiendo la respuesta de qué parte de la constitución es la que propende o establece las diferencias o las desigualdades yo les voy a dar el otro lado artículo primero de la constitución política de la república de Chile dice las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos y el artículo 19 de la constitución política de la república de Chile dice en su segundo número 2 dice la igualdad ante la ley en Chile no hay personas ni grupos privilegiados en Chile no hay esclavos ni etc o sea que hay dos artículos que se refieren a la igualdad de todos los chileos cuando quieran me dan los otros artículos que yo les pedí gracias por esta noche no gracias Alberto palabras al cierre Max Quitral si bueno se saltó la parte de la subsidiariedad Alberto que no respondió finalmente mi emplazamiento con respecto al modelo económico agregaría además por ejemplo que en los últimos datos económicos más del 74% de los chilenos han aumentado su deuda a partir de las magras condiciones económicas que precisamente el modelo el mal llamado modelo económico que yo prefiero llamar espejismo económico no se ha hecho cargo de esa situación tenemos pensiones paupérrimas que con el con el retiro del 10% no se resuelve la problemática de fondo y tenemos un problema de salud también acá se habla mucho del tema de la salud de la clínica de los hospitales públicos yo no sé si Checho se atiende en un hospital público que nos podría contar esa realidad pero sí lo que yo sé desde el punto de vista de la salud que tenemos una serie de personas de chilenos que tienen que hacer rifas completadas bingos para poder financiar algún problema de salud como por ejemplo la rifa que está organizando Fabiola Campillay y Gustavo Gatica para solucionar un problema que el Estado tampoco se ha hecho cargo de esa situación yo creo que son temas que a mi modo de ver se van a resolver con una transformación profunda de la constitución muchas gracias Max Sergio mira yo la verdad que estoy también muy emocionado con el discurso del Bombo Fica al cual quiero mucho y quiero decirle que a pesar de las grandes diferencias que tenemos desde el punto de vista del pensamiento político somos muy amigos yo lo quiero mucho al Bombo y voy a ver todos sus shows y él también va a ver mi show tienes que este 22 el sábado tienes que conectarte a streamer porque voy a tener mi show a las 20 horas pero no me interrumpáis lo único que di este es el que no le gusta el lucro y quiere pasar una visión y voy a voy a quiero terminar con algo que a los comunistas les molesta mucho que uno saque Venezuela o saque y uno lo saca porque un ejemplo para mostrar a donde opera el comunismo me voy a ir para Europa Alemania dos países iguales gente igual los mismos genes pusieron un muro estos adoptaron un modelo y estos adoptaron el otro modelo este modelo fue hambre miseria la gente se arrancaba los mataban porque se arrancaba finalmente botaron el muro y quedaron todos con este modelo para que seguimos insistiendo en este que es muy malo entonces cambiemos 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 las cosas que hay que cambiar de este modelo corrijamos los abusos corrijamos todo eso que no le hacen bien al modelo pero para que vamos a volver a una cuestión que fracasara además querido amigo les quiero recordar que los comunistas se comen la guagua hasta ahí hasta ahí llego yo bombo bueno recordarle el día sábado 22 a las 20 horas www.paslay.com vamos a estar ahí para lucrar para cerrar esto primero quiero decirle a Alberto Plaza como un gesto de amistad de que no es bueno la odiosidad tú eres un chileno y la gente muchos te siguen te propongo que cuando termine la pandemia hagamos un show juntos los dos desde la derecha en tu posición y desde la izquierda desde mi partido me encantaría para que la gente vea que nos tenemos que odiar yo te tengo gran admiración yo le puedo le puedo poner los micrófonos yo si tú no vas a actuar solamente Alberto yo no va le puedo poner los micrófonos yo no 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 tírate el bombo en la plaza bueno quiero decirle a todos de que tengan fe no vamos a cambiarle la opinión a aquellos que creen que el rechazo es su opción pero si usted tiene duda yo lo invito a que se informe informarse educarse es de la mejor manera yo creo que cambiando esta constitución con la participación de todos y eso te incluye a ti te incluye a ti Alberto podemos cambiar los destinos de este país yo creo en eso y por eso creo en el apruebo si gana el 80% de la apruebo piñera tiene que renunciar como ha dicho gente o sea yo quisiera pero eso es el querer que renuncie yo quisiera que me enterraran en el pasapuda pero el querer no es lo que se vaya a hacer porque te lo pregunto porque parece que no están tan preocupados los más vulnerables al cambiar la constitución sino que buscan poder no más porque claro si gana el apruebo tiene que renunciar piñera pero eso significa entonces que la gente que de la derecha queda votar por el apruebo también está en esa postura no es así bueno tienes que pensar en un reseteo yo lo invito jóvenes así lo han planteado por rumbo si por eso te lo preguntan porque así lo han planteado los de tu sector quiero agradecerle a los cuatro contretulios de esta noche por haber sido los primeros de esta serie de conversaciones que queremos tener todas las semanas sobre el rechazo acá en Mentiras Verdaderas gracias porque nos parece que son dos posiciones igual de lícitas acá no hay superioridad moral de una por sobre la otra es algo que yo quiero zanjar porque de pronto algunos se pasan de rosca no son ambas posiciones absolutamente lícitas ¿te puedo tirar una flor? sí claro yo te conocí de guagua cuando empezaba trabajando en Megavisión cuando era la voz en off ¿te acuerdas? la voz en off en Megavisión y quiero decirte ya que terminó el programa y no antes para que nos pareciera que quería buscar tu favor que estoy orgulloso de tu desarrollo profesional muchas gracias creo que hoy día te has constituido uno de los mejores periodistas de Chile muchas gracias porque eres ecuánime puedes simpatizar con un por el apruebo con un guagua como con un facho lo puedes hacer perfectamente y eso habla muy bien de ti muchas gracias y bien muchas gracias por acompañarnos en este primer día del mes de febrero nos invitamos para que continuemos revisando lo mejor de mentiras verdaderas durante este mes acá en la red buenas noches y y y y y y y y